www.fiburon.com ¿Algún figurón que ande? Ahí está el gato buscando un figurón que ande Gato, querido Hay cosas que no se pueden así, chicos Así no podemos ser un programa de televisión Estamos haciendo el éxito del verano Y tenemos tres fibrones que no andan, muchachos Se puede El figurón engañoso Es el figurón engañoso Vamos a ver si este anda Si este anda, atención, eh ¡Vamos! Es el figurón que no es engañoso este Este anda, los otros tres no Así que en un ratito te voy a hacer Te voy a decir qué es Qué es publicidad engañosa Pero en un ratito te voy a contar Para que cuando vos vayas a un supermercado A un hipermercado o algo exprés Puedas de alguna manera entender Cuándo te están engañando Y cómo reclamar ese engaño Reclamar en efectivo La idea de hoy, el graph es Voy sin plata y me llevo dinero ¿Cómo es la cosa? Voy al supermercado, no tengo un mango y me llevo dinero ¿Cómo es esto? Esperado, te lo cuento en un ratito Antes te voy a decir Estuvimos el fin de semana en el show de la 25 ¿Sí? Show de la 25 Banda de rock and roll de Quilmes Banda de rock and roll de la provincia de Buenos Aires Me invitaron los muchachos Me dijeron Che, pelado, vamos para la plata ¿No nos querés presentar? Así que fuimos al show de la 25 Me vistieron de zombie Hicimos una presentación Creo que tenemos algunas fotos ¿Las tenemos por ahí? Ah, solamente la foto Del video Bueno, este es un video que rescatamos De la gente directamente, eh De la gente, eh Así llegábamos A la apertura del show No sabíamos si éramos zombies O ya la borrachera nos había pegado Estaba la apuesta del amigo Esteban Marconi, ¿no? El amigo Esteban Marconi había echado la apuesta Es llegado peor a mi casa, chicos, eh Bienvenidos a la producción Con más rock and roll Que una banda stop pueda ofrecer Ah, la monada prendida fue Sí, la monada prendida fue Sí, sí, claro Presentando disco nuevo, ¿no? Sí Fíjense En el Coruano Siga A la capital De la provincia De Buenos Aires Sí El mismísimo origen De la maquinaria Infernal Que se enciendan las luces que se abra el hielo con ustedes ¡Las! 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 Lo volví a compartir en zombie, me iba y ahí venimos a Junior, el cantante de la 25 ¡Las hermosas bandas! ¡Las! ¡Las hermosas bandas! ¡Las hermosas bandas! ¡Las hermosas bandas! El peor, está la chica bien, que bajaba el sol en la que ya me cancha el sol. Y se cruzaron la gallina de parte y el silencio partió. Pero te viva a pensar que ella pudo y sus vidas cantó. Bienvenido, el peor, es tu sol, te lo digo sin ningún temor. ¿Dónde quedó mi flequillo? Bueno, el tuyo ni hablaste. Es una rara. Qué barra. Cuando te vayas, bueno, esta no se leí. Bueno. Se lo dijo sin ningún temor. Qué linda canción, eh. También tocó la banda de Bruno el fin de semana, ¿no? ¿Brunito tocó la tribu solar o no? Bueno. Sí. Mirá vos, viste el viernes. La vuelta de casa. Muchas fiestas. Bueno, algún día van a venir a tocar aquí en el programa. Cuando nos invites estaremos aquí. Antes del fin de año. Tienes que garpar, viste. No, no hay un mango. Es que yo tampoco tengo mango. Igual, hermano. Pero todas las bandas que vienen acá garpan. Hasta el gato garpa para venir acá. Ah, no sabía. Y si no, no puedo contemplar en la vida. Junto una moneda y veo. Por favor, sí, por favor. Dale, me viene bien, eh. Me viene bien. Gatito. Bueno, a ver. Hoy hay actividad. Tenemos un grupo de QM que está viajando hacia Loma de Zamora porque hoy van a estar jugando las Lobas. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando con Dana Mongay, una de las Lobas de esta nueva generación, que tiene un año fenomenal con 32 partidos en forma dicta, que se quedaron con la primera final contra Boca en el Polideportivo de Gimnasia y que hoy, a partir de las 7 de la tarde, van a estar jugando la segunda, el segundo de los tres partidos pautados para esta final. Se va a jugar en Lomas, donde Boca hace local. Gimnasia ya ganó cuatro veces en el año Boca, incluida la final. Y hoy, con un triunfo, se queda con el título. Recordemos que tenemos compromiso Lobisón para mañana, si es que se da todo, estar aquí en las Lobas. Me pidieron catering. Esto te lo encargo a vos. ¿Cómo le pidieron catering? ¿Querés escuchar? Tengo el audio... Uy, no tengo el teléfono encima. Tengo el audio de las chicas pidiendo comida para venir mañana. Bueno, algo se van a comer igual. No sabría qué decir. Bueno. No va a haber ningún problema. Ahí tenemos las imágenes del partido de ida. La gran expectativa del pueblo tripero que sigue a esta legión de Lobas que vienen heredando. Buena historia pesada, no fácil de llevar. En su momento con Alicia Casamiquela como entrenadora. Bueno, ahora con Paula, con una de sus hijas. Ahora vamos a ver imágenes de Alicia cuando fue homenajeada en el Poli. Y ya hay mucha familia, mucha gente que está viajando para Lomas para cubrir... ¿Por qué Lomas? ¿Se sabe o...? No, por una cuestión de localidad. Van rotando en el volei. Suele ocurrir que van rotando en las localidades. Depende quién sea el inversor. Entonces, para que llegue, por ejemplo, si en Boca no genera tanto en la monedita, bueno, se lleva a un lugar donde el volei tiene crecimiento y lo llevan para que Boca se pueda instalar allí. En este caso ha pasado con Boca, pero ha pasado con muchos equipos también, sobre todo en la Liga de Honor masculina. Hoy, entonces, la Loba buscará un nuevo título de esta generación que ha heredado un historial importantísimo a nivel títulos. Bueno, intentará una vez más, entonces, quedarse con una victoria para que Gimnasia pueda gritar campeón nuevamente en volei femenino, donde, por supuesto, tiene una marca registrada a nivel nacional. Bueno, un equipo de la provincia de Buenos Aires que tratará de hacer historia hoy a partir de las 7 de la tarde. Por supuesto, todas las imágenes mañana en QM Noticias tenemos buena parte del equipo allí dispuesto. Y, por supuesto, la gran noticia del día de ayer tiene que ver con el ascenso de Temperley. Después de 24 años volviendo a la primera división, hoy estuvimos repasando buena parte de su historia en QM Deportivo. Se vendrá un especial importante también para el fin de semana, pero lo de Ricardo Reza es destacable. Es destacable, muy destacable. Muy destacable. A ver, dos ascensos con Gimnasia y Tiro de Salta, 93-95. 99 con Belgrano de Córdoba. El ascenso con Villa San Carlos. El ascenso hace 5 meses a la B Nacional con Temperley. Y ahora, otra vez, un salto de calidad tremendo. Una historia fenomenal con 5 meses de la primera vez Metropolitana a la primera división del fútbol argentino. La imagen del jugador símbolo, que es Gastón Aguirre. Como Diego Milito es Racing, como Verón fue alguna vez estudiante. Como Guillermo fue gimnasia, Gastón Aguirre es Temperley. Ahora, qué raro que Reza no tiene la oportunidad en primera división, ¿no? Sí. Bueno, la tendrá ahora por mérito propio. Pero es cierto que es un tipo que se lo ha vinculado mucho con los ascensos. Tiene una fase. Sí, fue técnico de gimnasia. Sí, fue técnico de gimnasia mucho tiempo, claro. Pero no, quizá no con el éxito que se esperaba. Tú hubo el sitio igual, ¿eh? Sí, claro. Fue técnico. Porque es un tipo formativo, porque es un tipo que te deja cosas, porque es un tipo que te deja jugadores de la camada. Sí. Te deja conceptos y te deja una idea clara. Después, tiene que ver con la necesidad de los clubes también. Quizá Reza no sea un técnico que vayas a buscar para salir campeón. Bueno, efectivamente, los clubes del ascensos, sí. Claro, pero la primera es distinta. La primera es distinta, tiene otros vericuetos, tiene otros enredos. Acá está la apertura del marcador. Un partido que para Temperley no fue fácil, pero que fue abierto. Le otorgó algunas licencias Olboys a la hora de atacar. Fue palo por palo. Olboys es un equipo que está pasando por un momento crítico. Hubo cambio de entrenador, recordemos que tuvieron que juntar plata para poder abrir la cancha y jugar en la B Nacional. Y Temperley que tiene la claridad de un equipo que sabe lo que quiere. Hoy hablamos con el presidente de la mañana en Buenos Días a Buenos Aires. Habló Nacho Aroná, el 5 de gimnasia, que se fue. Che, era posición adelantada eso. No, no, estaba habilitado. ¿Sí? Estaba habilitado. Y este es el 3 a 1 final. Decíamos, hoy hablamos con Ignacio Aroná, hombre que salió de gimnasia, que Reza se lo llevó a Villa San Carlos y ganó el ascenso. Se lo llevó a Temperley y ganó el ascenso. Y hablaba de esto, ¿no? Cuando los técnicos te dicen qué es lo que va a pasar y pasa. Cómo generás la confianza con el jugador. Bueno, un tipo muy tranquilo, Reza, que ha logrado otro éxito, que lo encumbra como uno de los técnicos más ganadores y de los que más sabe del ascenso. Pero emparentándolo en alguna manera con Caruso Lomardi, que es el tipo que se auto-vende como el tipo más sabe. Bueno, con otro perfil, con otras maneras. Y Caruso logrando éxitos en primera también, ¿no? Claro, bueno, y en su momento fue Monta. Claro, Rodolfo Monta. Rodolfo Monta. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, tenemos un nuevo equipo en Primera División. Ojo, no es el único. Puede venirse Aldo Sidi, que ayer ganó un partido fundamental frente a Bocu Unidos y se metió en la pelea por el puesto de Primera División. Se puede venir Sarmiento de Junín, que también está un pasito. Hay una placa dando vueltas, si la tenemos la vemos, si no lo dejamos para otro momento. Pero Santa Marina tiene muchas chances también concretas. Mirá, acá están los equipos de la provincia que sueñan con la Primera División. Esto es lo que le queda a Santa Marina, que ahí lo vemos, queda séptimo. Tiene que jugar con el último, con Esportivo Belgrano, que ya no juega por nada, de local. Atlético de Tucumán es su objetivo. Ojo con los equipos que no juegan por nada. Sí, claro, por supuesto. Atlético de Tucumán es su objetivo porque Atlético de Tucumán está quinto. ¿Qué pasa en la última fecha? Se enfrentan entre sí en Tucumán. Puede haber un partido definitorio y también puede haber un mano a mano para el futuro de Santa Marina, que tiene chances concretas de pelear por el ascenso a la Primera, si es que gana los dos partidos que le quedan. Vemos otro. Porque son cuatro los equipos que tienen chances. Quizá la gente de Pergamino sea la más complicada, ¿no? Para Douglas es muy, pero muy difícil. Tiene 21, tiene que pelear contra Colón, que tiene a Mostaza, que ha renovado energías, que tiene un gran equipo y que juega contra Argentinos Juniors en la última fecha de visitante con, por supuesto, la presión que genera. Para Douglas es muy difícil, tienen que perder todos los que tiene arriba. Acá hay uno que está candidateado, que es Aldo Sibi. Juega de visitante contra el instituto que ya no tiene posibilidades de clasificar y en la última fecha juega con gimnasia de Juspuy, que sí tiene chances concretas y que quizá para esta fecha ya esté clasificado. Es un dato para tener en cuenta. Aldo Sibi con serias chances. Llegó Tete Quirós y mejoró mucho su juego y sobre todo sus puntos. Y acá el otro, Sarmiento de Junín. Se le escapó sobre el final en casa en la última fecha, pero está tercero. Juega con Unión, que ya es campeón, que tiene 37 puntos. Y juega contra los 19 puntos de Old Boys, que ya no juega absolutamente por nada. Está al revés, está invertida la cantidad de puntos. Juega con Old Boys, que ya no está jugando por nada y con Unión, que ya es campeón. Sarmiento, Aldo Sibi con mucha chance. En Santa Marina por el Batacazo histórico. Y de Douglas por un milagro deportivo. Bueno, les voy a explicar ahora lo que es publicidad engañosa, chicos. A través de los supermercados y a través de los lugares en los cuales ustedes van a ir a comprar. Yo les voy a explicar qué es publicidad engañosa y cómo se puede traer dinero de ese supermercado. Dos cositas tenemos que tener en cuenta. Primero, bajame un poquito la cortina, Migue, así no grito tanto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Generalmente se trabaja en los supermercados, hipermercados o express. Se trabaja con el golpe a primera vista. ¿Qué es el golpe a primera vista? Lo primero que vemos, y creemos que eso es el precio, que ese es el educando final. Y no es así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en las góndolas, que son las principales en los supermercados, las primeras que vemos, donde generalmente nos ponen a nosotros los precios gigantes, las ofertas de Navidad, los turrones y demás, y nos ponen, por ejemplo, un 3 por 2. Es decir, compré 3, pero paga 2. Y uno dice, uy, qué bueno esto. Pero no es así. Atención, ese es el golpe a primera vista. La efectividad que tiene de la publicidad engañosa es eso. Es una efectividad rápida, por eso se llama engañosa. Es decir, compramos porque uno no puede estar dos días, porque a los dos días se da cuenta. Entonces, ¿qué dice esto? Acá le van a poner, en otro color, por eso lo hago en verde, para que no se note, le van a poner ahí la tarjeta del supermercado. Lo voy a decir acá. La tarjeta del supermercado. Acá, X supermercado, supermercado X. Entonces, uno dice, compro 3 y pago 2. Y va a la caja, compra los 3 productos, pero le cobran los 3 productos. ¿Y uno cómo se da cuenta? Porque la cajera le va a decir, mire, nosotros le cobramos los 3, y sobre el final se le descuenta, así que quédese tranquilo. Entonces, uno se va a la casa. Pero después en la casa, nota que compró 3 productos y pagó 3. Porque no tiene la tarjeta del hipermercado este. La tarjeta del hipermercado está marcada acá. Pero no hay ningún concepto que diga, usted tiene que comprar con la tarjeta del hipermercado para que se realice esto en efectivo realmente. Eso se llama publicidad engañosa. Tienen que devolverle el dinero a ustedes de la compra que han hecho. Van, reclaman porque los están engañando. Otra de las cuestiones que van a encontrar en los supermercados, que también es muy interesante, esto sí, reclámenlo, háganme caso, reclámenlo. Los días martes hay en diferentes supermercados, hay promociones. Esta es una de ellas. La otra promoción que van a encontrar en los diferentes supermercados, que tiene que ver con publicidad engañosa, y es muy interesante también, usted que me está viendo, es la publicidad con diferentes colores. Atención con la publicidad con distintos colores. Si yo tengo 25% de descuento los días, ¿qué día es hoy? Martes. Martes. Los días martes, entonces pongo martes con 25% de descuento. Pero en otro color, oh casualidad, la impresora imprime esto con un negro mate y llamativo, el 25% con un negro mate y llamativo, pero qué casualidad que con un gris muy claro dice, y muy chiquito, cada dos productos. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué es lo primero que ve? El 25%, como lo está viendo ahora. Así, tal cual. Martes 25% te dice descuento. ¿Sí? Y uno dice, bueno, me llevo un producto, no sé, fideos y galletitas. ¿Qué sé yo? Oh, fideo y no sé, y hoy y gaseosas. Entonces uno va y se lleva la gaseosa o el fideo. Pero claro, cuando va a la caja, no se da cuenta que no se lo descontaron. Porque uno no está mirando automáticamente que le descuentan que no. Porque otra de las cosas, no sale, en definitiva, en la caja, no sale en el visor. Usted no lo va a ver porque se lo descuentan sobre el final. ¿Y qué pasa cuando llega a la casa? No tiene ningún descuento. Ni de este 25% porque no compró dos productos. ¿Por qué esto que está acá no lo había visto usted? ¿Por qué, oh casualidad, salió borroso? Lo que sale perfecto es el 25% de descuento. La impresora puede, es capaz de discriminar. La impresora es capaz de discriminar y poner 25% negro, muy fuerte, pero cada dos productos lo pone en gris. No, tiene que ir del mismo color. Usted puede reclamar, porque si no, lo van a seguir cagando. ¿Saben quién soy? El dueño de las noticias. Chau. 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 Gracias por ver el video.